Un lunar tiene la mujer que adoro Un lunar prendidito ahí en su pecho Yo mi vida daría por darle un beso Y arrancarle con él el corazón Con su desde, su indiferencia Más me cita a quererla Si Dios me dio mucha paciencia Pa' aguantarle su desamor El que espera desespera eso es muy cierto Pero yo que soy necio se me olvida No me importa esperar toda la vida Si en la muerte también le he de esperar Vale más que me entreguen su cariño Vale más que se olvide de ese orgullo Que si ahora me tira disimulo Ya mañana se habrá de arrepentir Con su desde, su indiferencia Más me cita a quererla Y Dios me dio mucha paciencia Pa' aguantarle su desamor Y Dios me dio mucha paciencia Y Dios me dio mucha paciencia Y Dios me dio mucha paciencia